saludos gente linda buenas noches bueno aquí es de noche no sé dónde estás pero quiero hacer este vídeo y lo voy a hacer en vivo o en vivo por lo menos para en cuestión de que no va a ser editado porque porque estaba pensando no me ha dado de hacer el vídeo de esta semana estado bien ocupado algunos saben otros no estamos buscando casa estamos haciendo un montón de cosas cambiando de trabajo haciendo mil cosas anyways el punto es que muchos de ustedes no tienen que esperar por mí si es el caso para hacer su propia investigación pero muchos no saben dónde es que tienen que ir ok son el día de hoy yo les voy a enseñar el sistema como yo encuentro o donde yo busco la información que estoy haciendo entonces les voy a contestar una pregunta bastante común que muchos quieren saber qué empresas pagan dividendos mensuales pero para eso simplemente lo único que tengo que hacer es quitar mi cara de esta área y como pueden ver aquí tienen los símbolos y los nombres de todas las empresas que yo he podido conseguir que pagan dividendos mensuales y que tienen un buen volumen refiriéndose a que en promedio tienen un volumen de 200 mil en average o más ok como pueden ver aquí en el medio no he tenido tiempo de sacar números para ver su crecimiento de dividendos y crecimiento de ingresos algo que quiero dejarles saber para la mayoría de ustedes no soy fan de estas empresas que pagan dividendo mensual por la sencilla razón de que la mayoría de ellas tienen problemas en cuanto a los pagos no todas crecen y los números que van a ver que son gigantes como por ejemplo este de apos pero de 334 y 215 es por la sencilla razón de que ellos en algún momento en los últimos cinco años cortaron su dividendo y luego lo comenzar otra vez donde estaban por lo tanto al ir de cero a la cantidad que sea que están pagando en estos momentos que son unos 96 centavos pues obviamente esos porcentajes se van a ver grandes porque de 0 a 96 pues da mucho que decir pero vamos a ver esto la mayoría de ellos en cuestión de los retornos como pueden ver hay mucho rojo también hay verde y amarillo pero hay mucho rojo que es parte por lo que no me gustan estas no he hecho el análisis individual eso se los voy a enviar después pero simplemente quiero contestarle la primera pregunta que me hicieron cuáles de las empresas pagan dividendos mensuales esta es la lista hay otras pero ustedes la van a tener que buscar por su propio mérito ahora bien vamos a decir que ustedes no saben cuando paga una empresa y quieren averiguarlo una de las formas fáciles que lo pueden hacer es con este website se llama nasdaq.com ok cuando entren al nasdaq.com van donde dice market activity a mano derecha en la tercera columna calendario de dividendo y aquí vamos a suponer que quieren chequear por ejemplo una bien reconocida de las mensuales es realty income el cual el símbolo es O vamos a ver que tiene O va a abrir esta y en esta pantalla usted va donde dice historial de dividendo dividend history vemos ahí y van a poder ver todos los pagos las fechas que realty income ha hecho por lo tanto pueden ver que todos los meses ellos hacen un pago por lo tanto saben que es un pago mensual ok pero el dividendo es bueno o es malo estamos refiriéndonos al crecimiento ok para eso nos vamos a mover a buyupside.com inclusive todos estos links los voy a poner en la descripción abajo para que puedan accesar ustedes so vamos al dividend growth right símbolo ya lo tengo ahí O y marco que me dé la demostración de todos esto va a salir en forma de una tabla símbolo marcamos O y lo calculamos y esto nos va a dar una tabla como esta la cual lo más importante está aquí el crecimiento anualizado para esta compañía de realty income ellos crecen 1.48% cada año lo cual es bastante pequeño sí pero a la misma vez lo hacen todos los años y esta empresa en particular lo hace mensualmente todos los meses te paga un chispito más un chispito más son miserias en cuestión de centavos medio centavo cosas así pero lo va haciendo en total puede ver que su crecimiento a lo último abajo es de 42.50% perdóname entonces que otra forma las personas quieren aprender a mirar esto muchos de ustedes son más visuales les gustan las gráficas por lo tanto para eso vamos a ir a esta parte que es el dividend chart maker este te va a hacer una gráfica vuelves y pone el símbolo vuelves y marcas todo y le das que te dé un display en el display ahí vas a poder ver que todos los meses es un chispito como ya habíamos dicho pero a lo largo de los años hemos ido de menos de 10 aquí dice que empezamos en el 99 es el primero que está marcando a 9 centavos y hoy día por mes estás a 25.65 y eso fue del mes pasado de finales de febrero hace dos semanas tres semanas ahora en una semana para la última semana de marzo va a venir otro posiblemente el próximo va a ser como de 25.70 25.75 algo así porque ellos no suben mucho ¿ve? fue de 25.60 a 25.65 y así es como tú sabes si una empresa lleva su dividendo en el lado correcto o no por ejemplo ahorita vimos aquí que había algo rojo ¿quién era? AGNC Investments podemos ir de regreso para escribir el símbolo como hablamos ahorita AGNC ya está marcado o simplemente le damos display ¿por qué sale negativo? bueno pues aquí lo puedes ver AGNC estuvo pagando 31 centavos subió a un dólar 1.20 bajó 85 1.50 estaba all over the place y pagaba trimestralmente y aquí podemos ver que en en el 2014 cambiaron el sistema de trimestral a mensual pero aún así como puedes ver ese dividendo ha ido empequeñeciendo por lo tanto esto es una forma fácil y visual de tu mirar y saber qué empresa va en dirección correcta y cuál va en dirección contraria cómo evitar caer en esas trampas de que aunque sea un dividendo grande pero no vale la pena esta es la respuesta busca en qué es que está esa empresa y su dividendo vamos a observar si dice en la calculadora más o menos más o menos lo mismo que yo tenía aproximadamente anualmente pierde o reduce en su dividendo un 5.87% empezaron en 31 centavos en el 2008 y hoy día están en 12 centavos van totalmente en dirección contraria aquí puedes ver el símbolo de a cuál nos estamos refiriendo y de esa manera es un sistema sencillo como puedes ver podemos verificar todas inclusive este website puedes buscar cualquier empresa que interese vamos a decir que te interesa chequear Pepsi como ya está dentro de History no hay que tocarlo otra vez y puedes ver que Pepsi paga trimestral de cada tres meses marzo junio agosto noviembre y este lo hizo en el último día de febrero que prácticamente cubre el de marzo esta es la forma más correcta si quieres hacer el mismo ejercicio con Pepsi vamos aquí PEP y lo buscamos Pepsi crece dividiendo anualmente 9.7% ese es el anual pero obviamente no es un número perfecto puede que un año sea 8 y el otro año sea 10 y el promedio es 9 ¿me entiendes? pero básicamente te puedes más o menos dejar llevar por eso en el 99 pagaba 13 centavos y medio hoy día paga un dólar y 26 centavos y medio y puedes ver el gran total de 837% en todo este tiempo lo cual es tremendo y la forma visual que habíamos dicho es Pepsi miren esa gráfica dime si va o no va en la dirección correcta no necesariamente tenemos que buscar dividendos o rendimientos de dividendos que sean grandes pero tenemos que buscar que estén trending ¿verdad? que estén subiendo en la dirección correcta queremos que esté en el lado bueno de la montaña subiendo hacia el tope no que venga del tope bajando ya entonces ya entramos tarde ¿ok? y así de simple es voy a poner todos estos links en la descripción abajo espero que les guste de verdad ha sido bastante suave y creo que bastante fácil de entender si tienen preguntas como siempre déjamelo saber en los comentarios abajo y nada me despido los veo el domingo chao